Estamos con DJ Diesel acá. Soy muy chato, soy muy chato, disculpa. Estamos con Tomajión, hermano. Pero los que tienen redes sociales son más respetables. Gente, el día de hoy hemos venido a el Pioneer DJ T. Y vamos a ver qué es lo que hay. Ha venido un DJ de Estados Unidos. Por acá tenemos a DJ Fuber. No estaba en el Flyer. Recién lo vimos en el Flyer el día de hoy. Cuéntanos, ¿a qué se debe tu visita? Vine a rasgar un poquito, a hablar de las cosas más de Pioneer, de las cosas que están pasando. Y ya, pues le paso para comenzar los amigos. Bien, bien, bien. Hay bastante gente. Yo acabo de llegar. Tengo que confesarles que he llegado bien, pero bien tarde. ¿Desde qué hora estás acá tú? Desde las 6, pues. O sea, decía a las 6, ¿no? Sí, pero se le olvidó de que era hora peruana. La costumbre, la costumbre. Vamos a ver a alguna gente conocida. Vamos a tantear a ver si están activos o no. Vamos a empezar por este gordito de acá. ¿Cómo estás, papi? Bien, hermano. Tú también has llegado tarde, igual que yo. Yo hablo y tienes que acercarlo a mí. No. Ah, esa es la tecnología. Papi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? ¿Ya has probado alguna máquina o no? No, weón. Pero igual tú tienes la Flex. No, la Flex, no. La Ref. Ah, o sea, es para pobre. La Flex es para pobre, no. Yo tengo la Ref. Es así de buena. Mirá, acá nos estamos encontrando algún día y de antaño, ¿ah? O ya te puse muy viejo ya. Ya, muy vieja. No, pero sí, ¿ah? ¿Quién sí,ah? 97. Mierda, yo tenía dos años en el 97. ¿De verdad? Claro, pues. Soy del 95. ¿Qué tal? ¿Recién a todas llegar? No, estoy temprano. Ya me regalaron mis bolitas. Lo malo es que me han visto tan gordo que me han dado XL, weón. Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué tal la chamba? Bien, gracias a Dios siempre hay trabajo. De verdad, muy agradecido con la gente que todavía me contrata felizmente. Todavía me llevan a Proviso, todavía me llevan a eventos. ¿En qué más estás? ¿En discotecas, en eventos, en bodas? En todo, en todo. Discoteca, eventos, bodas, matrimonios, divorcios, todo. Y además que también estás haciendo bastante música, ¿no? Estás en Rompediscoteca. Sí, sí. La verdad que muy agradecido con toda la gente que me ha permitido llegar a Rompediscoteca. Ahora mis remises se escuchan en otros países y de verdad eso a mí me llena de... Art to House, Art to Huaracha. Sí, sí, sí. Le estoy dando a eso y también ya estoy que me abro un poquito más al Tech House, al Nudisco también. Estoy que me voy un poquito más para allá. Creo que ya vamos para allá también ahora porque mira, ya... Vamos, vamos, vamos. Antes que... ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué, güey? Él y Jesús. Si te deben... Estamos con Diego Diesel acá. No, no, no. Soy muchacho, soy muchacho, disculpa. No, acá estamos, acá estamos. Ahí está, ahí está. Nadie ha visto, nadie ha visto. Ya, ahora sí. Diesel, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bravado hasta acá, pasándolo chévere. ¿Qué experiencia te llevas de acá, Daniel? Brutal, buenas máquinas. La última, la Opus, está bien, bien, bien chévere. ¿Sí? ¿Ha habido tornamesas? No, no, no. No, trabajaron en la Rev7. También han hecho una demostración brutal. Hola, bebé, de nuevo. Ha sido el mejor de la exposición, te lo tengo que decir acá. Gracias, bebé. Si se hace lo que se puede. Claro. Hay que decir la verdad a las cosas. Y hay algo con lo que me quedé ganada de decirlo. Los 10 que tienen su carrera son muy respetables, ¿no? Así no tengan redes sociales. Pero los que tienen redes sociales son más respetables todavía. Todavía no te vayas, todavía no te vayas. 10JJ, ¿qué te acabas de ganar? Feliz. Me gané la 10J de FLX6. Acá en esta reunión, de verdad, estoy emocionado. Casi nunca ganó nada. Es verdad lo que te dijeron, que por estar adelante tuviste un poquito de suerte. Tal vez, bueno, he venido en la mañana, viene la tarde y, no sé, tal vez la vibra. Yo he venido con toda la vibra de... Te veo todavía como que ahí, que no lo logras todavía, no lo logras. No, no lo has similado todavía. Bien, J, bien, bien, bien. Ahí nos estamos viendo. Maestro, un gusto. He venido aquí en redes sociales. ¡Uy! Hermano, ¿qué tal la perspectiva? Yo llegué un poco tarde, disculpas por eso. Fue totalmente culpa mía, pero quisiera saber qué tal le fue, qué tal estuvo para ti. No, fue increíble. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Creo que esto es un comienzo de crear una buena comunidad en Perú de DJs. Vamos a estar trabajando con nuestros distribuidores y con la marca Pioneer DJs para tratar de hacer más eventos con más frecuencia. Nos ha acabado este evento y ya estamos hablando de cómo lo vamos a hacer más grande el año que viene. Hay varias gente, de repente, entre los que están viendo, que no conocen a DJ Krim. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, así brevemente, nada más. Soy un DJ productor que llevo más de casi 30 años en la industria. Fui parte del movimiento de reggaetón. Los comienzos, tuve el primer programa de reggaetón en la radio en Nueva York. He viajado muchas partes del mundo, Latinoamérica. Llevo 17 años trabajando con la marca, con Pioneer DJ. Comencé como especialista de producto y ahora soy gerente de ventas para toda Latinoamérica. ¿Tú sigues pinchando música en Estados Unidos o ya solamente te dedicas a la parte administrativa? El año pasado tomé una decisión importante en mi vida. Soy cristiano, entonces ahora convertí todas las plataformas, todo mi contenido para apoyar el movimiento cristiano urbano. Tengo un programa de radio en más de 40 emisoras, donde hago una mezcla de dos horas enfocada en la música cristiana urbana. Reggaetón cristiano, trap cristiano, dembo cristiano. Y también lo pueden descargar gratis en Apple Podcasts o Google. Cada semana hay un programa nuevo donde estoy mezclando estos diferentes géneros. Urbano, pero con mensajes positivos. Bacán, muchísimas gracias. Más bien, ¿se vienen algunos eventos nuevos con Pioneer DJ? Creo que esta es una, no sé si la primera vez, pero luego de mucho tiempo se ha hecho este evento, ¿no? No, bueno, ya estamos planeando. Esto es un evento que lo venimos haciendo el año pasado. Empezamos en México. En febrero estuvimos en Ecuador. Aquí estamos. De aquí seguimos para Brasil. Estaremos en Colombia. Vamos a hacer tres ciudades en Colombia en octubre. Y en noviembre regresamos a México y a Argentina. Seguimos moviendo a través de Latinoamérica haciendo estos eventos. Y ya para el año que viene hacemos otra fecha aquí en Perú. Si ya nos prometes que va a haber otra fecha y van a haber más regalos que este año, nosotros estamos más que felices. Muchas gracias. Seguro. Gente, estamos ahora con Diego Jams. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por haberte conversado conmigo. Intentos del evento que ha habido acá de Pioneer. Yo creo que como estaba comentando hace un rato, es bueno ese tipo de cosas. Un poco de comunicación entre DJs, conocernos y vamos para adelante. La movida de DJ está levantándose mucho y creo que es importante levantar esta movida. Bacán, hermano. A diferencia de varios DJs, bueno, al menos de DJs con los que yo me relaciono, que más que todo es música moderna. De repente más gente que está con controladores, que está más a la vanguardia con lo último que sale y este tipo de cosas. Yo he visto que tú utilizas tornamesas, tú eres fiel al old school. Cuéntame cómo manejas eso de repente cuando vas a los clubs y eso. Porque es un poco más complicado supongo para llevar, para transportar. Incluso hasta para que entren en una cabina de discoteca de provincia, por ejemplo, ¿no? Por ese lado sí me ha tocado luchar un poquito con eso. Pero normalmente yo me acomodo, yo puedo tocar con tornamesas, sí. Pero me acomodo a una CDA, a un controlador. Pero básicamente es mi estilo y trato de mostrar eso, ¿no? Pero como estábamos conversando con muchos amigos acá, creo que es hora de que también la gente se saque un poquito esa idea de que solamente de repente las tornamesas es un tema muy old school. O de repente ligado solamente al hip hop podemos tocar con tornamesas y tocamos diferentes estilos de música. Claro, de hecho te estaba escuchando que decías también que igual hay que respetar, por ejemplo, el trabajo de todos. Si alguien de repente tiene un controlador, no sé, súper chiquito, de alguna marca o trabaja con algún software igual, que respetarlo igual al que de repente trabaja con unas maquinazas o con algún tipo de cosas. Igualmente también te referías creo al estilo musical, ¿cierto? Claro, también mencioné, o sea, yo no me cierro. O sea, lo importante de un día es que tiene que ser, debería de ser lo más versátil posible, ¿no? Entonces yo no me cierro con estilos de música. De repente mi gusto personal es uno. No, me gusta tocar en ciertos lugares algún tipo de música que puede estarme a mí, pero en una discoteca me tengo que desenvolver normalmente con la música actual, el reggaetón, la salsa, la cumbia. Un día me puedes ver tocando cumbia en un lugar y en otro lado me puedes tocar viendo música a los 80. Hermano, antes de cerrar, yo sé que tú has estado antiguamente, disculpa mi ignorancia, no me acuerdo exactamente, has estado en algún concurso, en algunos torneos, ¿nos puedes contar un poquito sobre eso? Claro, a nivel mundial había, ya se paralizó un poco ese evento, pero había un concurso más importante a nivel mundial que era el Red Bull Tristyle. Tuve la oportunidad de participar dos veces, he estado como invitado, he participado, he tocado también ahí. Eso es lo que, digamos, te abre un poco más la mente, ¿no? Es importante siempre tratar de evolucionar un poco técnicamente y me alegro por los chicos, ¿no? Los chicos que están tratando de esforzarse en crear contenido y creo que debemos un poco ver, enfocarnos a ese lado, ¿no? De crecer también un poquito más técnicamente. ¿Y tú consideras, bueno, ya sabemos que hay muchísimos DJs que hacen contenido, que hacen redes, que están de acá para allá, pero tú consideras que en lo que es más feeling para ti, que sé que de repente en este caso son las tornamesas, gente nueva, digamos, chicos nuevos que siguen preguntándote, siguen pidiendo de repente clases o que les enseñes, o ves que hay una movida dentro de este subgénero, no, bueno, subgénero no, de este sector más pequeño dentro de la movida DJ? Sí, claro, o sea, hay muchos DJs que se interesan, muchos DJs que están comprando de tornamesas, equipos, yo creo que sí tiene para más, inclusive la marca está sacando este nuevo producto que está por llegar a Perú, Latinoamérica en poco tiempo, que son las nuevas tornamesas híbridas, entonces yo creo que la marca misma está tratando de darle un impulso a eso, ¿no? A que los DJs también se interesen un poco en tocar de esa manera. Muchísimas gracias, hermano, eso ha sido todo, gracias por tu tiempo. Sí, bueno. Estamos con Tom Bajión, hermano, he escuchado muchísimo tu nombre, le he visto en muchísimos flyers, en muchísimas noticias, en periódicos, en eventos, en festivales, pero no tenía el honor de conocerte personalmente, lamentablemente tampoco te he escuchado, pero estoy segurísimo que la rompes en todos los lugares en los que tocas. Cuéntanos un poco, ¿qué tal la experiencia el día de hoy con el Pioneer DJ Day? Mira, muy interesante y superó mis expectativas con la convocatoria, ¿no? Ha estado la gente hasta parada aquí, tú has visto. Hay mucho interés, DJs que quieren sumarse a la escena y quieren estar enterados de lo que pasa con los equipos, ¿no? Hermano, así estadísticamente hablando, ¿tú crees que la movida electrónica o los DJs de electrónica, que bueno, lo separa a mucha gente, está creciendo, está activa, está... ¿Cómo ves la movida en estos momentos? La música electrónica cada vez es más diversa, ¿no? Hay géneros, subgéneros y más subgéneros. Eso, si bien se hace bien diverso, también une al público, ¿no? Porque a veces los festivales no son solo de esto o solo de esto. Hacen un festival global, ¿no? Con diferentes géneros de música electrónica, entonces atrae público distinto y lo une. Bacán. ¿Y tú crees que ahora hay nueva gente que está de repente pidiéndote clases o pidiéndote que enseñes para... O sea, me refiero a nuevos talentos, a gente de repente que está saliendo del cole y le gusta la música electrónica y te busca personalmente o algo así? Personalmente, a veces, ¿no? En las redes, sobre todo, escriben preguntando por clases. Yo, personalmente, no soy profesor. Hay muy buenas escuelas, hay varias escuelas que he visitado, pero yo no soy profesor, no sabría cómo enseñar. Yo he sido autodidacta, encantado de compartir conocimientos. No sabría exactamente cómo, no tengo una metodología de enseñanza para esto. ¿Me puedes mencionar algunos de los eventos más importantes en los que has estado? He estado en Road to Ultra, en Paraguay, he tocado en un par de Greenfields también, he tocado en unos eventos también que se llaman Life in Color. Ahora, cuéntame, ¿tú ves también la movida normalmente solamente aquí en Lima o también de repente a veces viajas a provincia, hay algunos festivales o cómo ves la movida en otras partes del Perú? Sí, sí, he tenido la oportunidad de viajar, ¿no? A Chimbote, a Trujillo, Chiclayo, Cusco, Arequipa, Piura, Tumbes, de hecho, Huancayo, varios sitios y, de hecho, la movida se manifiesta, ¿no? Hay seguidores en todo el Perú. Bueno, nosotros tratamos de descentralizar eso, ¿no? Poder llevar nuestro arte y nuestro granito al resto del Perú para que puedan tener esas oportunidades también, ¿no? Antes de cerrar, ¿algún consejo que le quieras dar para alguien que se quiere dedicar al Dean profesionalmente, ¿no? Alguien que de repente está saliendo del cole y quiere hacerlo ya sea para música electrónica o como DJI Crossover, ¿no? Hay que tomárselo en serio, es una profesión como cualquier otra, hay que ser responsable, ¿no? Porque, de hecho, hay que dedicarle bastante tiempo, hay que practicar, hay que estudiar, ¿no? Hay que hacer carrera de esto, entonces, sigue tus sueños, si es lo que quieres hacer, métele con todo porque lo vas a lograr. Ya lo saben, gente. Hola, Diego Jesus, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿te gustó el evento de hoy o no? Sobre 10 minutos, está chato. Acabamos de comer, estamos en el caldo de gallina de Aramburú con toda la gente, André Tataje, Jesus. Bueno, la gente no quiere el cherry, pero también nos trajimos a DJ Cream desde acá. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la comida del día de hoy? Muy deliciosa y bueno compartir con ustedes aquí en Perú y espero que se repita. Ojalá que sí, nos vamos con todos, ¿ah? Suscríbanse al canal, André Tataje, Jesus, DJ Freak, DJ Cream, DJ Fuber, nadie más. ¡DiG Curro, DiG Curro! Mentira, mentira, DiG Curro, ya. ¡Chau, chau, chau! ¡DiG Curro, DiG Curro! ¡Suscríbete al canal! DJ Diego Alonso